Si este vídeo tiene mucho apoyo y muchas personas se han suscrito porque es un dato real que el 90% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas Uno de los próximos vídeos que os suba van a ser secretos de la nueva skin del Blockbuster que se acaba de revelar hoy y que veremos en este vídeo Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo de secretos sobre personajes En el que hoy en este caso vamos a ver las 8 cosas ocultas o los 8 secretos que no sabías sobre el carnívoro en Fortnite Battle Royale Simplemente antes de ver el porqué esta skin es de calidad legendaria y no tiene una mochila relacionada con él Decir que hay un sorteo justamente de esta Miss Basking, por lo tanto si la queréis conseguir cuando vuelva a la tienda que va a ser dentro de un par de semanitas Lo único que tendríais que hacer para participar sería darle al botón de like de este vídeo y estar suscritos a mi canal Simplemente con eso ya podréis participar Por lo tanto chicos vamos a ver porqué esta skin es de calidad legendaria que cuesta 2000 pavos o sea bastante cantidad Y todavía no tenemos una mochila relacionada con este personaje Pues bien chicos como ya sabéis en Fortnite estamos bastante acostumbrados a que cada vez que sacan una nueva skin legendaria Pues esa skin nos venga con el personaje y la mochila Sería como el paquete de todas las skins legendarias Ese personaje y la mochila Pero en este caso algo ha pasado Este carnívoro ahora solamente viene con el personaje y la mochila pues básicamente no tiene Y el motivo así de primeras por el cual podemos ver que esta skin no lleva una mochila Es que simplemente cuando miramos por detrás por la espalda de esta skin Nos vamos a dar cuenta de que no necesita una mochila sino que está bien tal cual como está Pero también digo que eso no quita que sea raro que nos cueste por un personaje legendario 2000 pavos Cuando no lleva la mochila Y también pues me he puesto a investigar un poquito sobre las skins que ha habido en Fortnite Y el tema de skins legendarias y mochilas Y me he dado cuenta de que ha habido varias skins que pues no tenían picos o no tenían anadeltas Como en el caso de este Wukon pues al principio no tenía una mochila Sino que después al tiempo Epic decidió añadirle una mochila Que eran las típicas banderillas que yo creo que todos hemos visto Y que pues podían conjuntar prácticamente con cualquier skin Y también otro ejemplo que podemos ver es el caso de la skin de perro de guerra También legendaria pero que no lleva una mochila Sino que a la espalda lo que lleva es una especie de capa que podría ser considerada como mochila Pues entonces como dentro del conjunto del carnívoro ya tenemos un pico y un ala delta Epic no ha querido añadir otra nueva mochila Al igual que por ejemplo en el caso del cuervo El cuervo básicamente lo que ha pasado con él es que tiene una mochila, un ala delta Pero no tiene un pico al igual que este carnívoro tiene un pico, un ala delta pero no tiene una mochila Pues bien chicos vamos a continuar con el siguiente secreto Porque es que cada vez que avancemos en este vídeo un secreto más Más interesante me está pareciendo Ahora como solemos hacer en todos los vídeos de secretos sobre personajes Vamos a ver el origen de esta skin del carnívoro Y es que básicamente como indica su nombre y como podemos ver en Fortnite Es una planta carnívora hecha en el juego Porque la cresta como veis que tiene en la cabeza es como si fuera una planta carnívora pero cerrada Y si queréis una referencia aún mejor de este personaje a una planta carnívora Simplemente podemos ver el ala delta que tiene en su conjunto Que básicamente cuando estás en partida este ala delta se abre como si fuera una planta carnívora Y es que el estilo es básicamente el mismo Pues como acabamos de comentar esta skin del carnívoro está basada en una planta carnívora Y también está basada un poquito en Omega Básicamente por el estilo del cuerpo que tiene Y también una referencia muy clara a Omega es que Omega también es una skin legendaria Y tampoco tiene una mochila Hay una cosa muy curiosa que a lo mejor algunos de vosotros no os habíais dado cuenta Y es que el tema es que cada semana te van poniendo una serie de misiones o una serie de desafíos del pase de batalla Y cuando lo completas te dan como una imagen o un fondo de pantalla oculto Simplemente para las pantallas de carga Pues justamente en la semana 6 hay un easter egg bastante claro Bueno pues si nos fijamos abajo a la derecha de esta imagen Vamos a ver a nuestro personaje del cual estamos haciendo este vídeo Pero lo más interesante viene cuando nos fijamos en su mano Es como si estuviera mirando lógicamente un móvil o un controlador Que es que todavía no hemos visto en Fortnite Que si por cierto visteis mi anterior vídeo Decíamos que el meteorito, básicamente la cápsula que estaba dentro del meteorito Podría estar controlada por alguien Y esto es lo primero que se me ha venido a la cabeza Que este carnívoro pues pudiera estar controlando al meteorito Pero en este caso no ha sido cierto porque tenemos una nueva skin que es la de Blockbuster Que la vamos a ver en este vídeo Y vamos a ver la relación que tiene con este meteorito La cápsula, que es lo que pasa con ella y todo esto Es básicamente eso Descubriremos el secreto del meteorito en este vídeo un poquito más adelante Porque ahora vamos a ver la identidad del carnívoro Bueno pues chicos, ahora vamos a ver quien se oculta detrás de ese rostro del carnívoro Que parece como si fuera un demonio Ya sabéis, vamos a investigar un poquito Y vamos a ver si dentro de esta skin está Jonesy El chico rubio que está siempre dentro de todas las skins O hay alguna otra cosa diferente Y bueno, antes de ver esto Decid que si queréis ver más identidades de personajes Ver que personajes se ocultan detrás de esa piel superficial de la skin Simplemente deja un me gusta en este vídeo Y suscríbete al canal Porque si no te suscribes pues no vas a saber si he subido algún vídeo nuevo De secretos sobre personajes O incluso alguna curiosidad general de Fortnite Y chicos, como veis por pantalla Lo que se ve dentro de este personaje serían la boca y los ojos de la skin Dentro de eso no hay nada más Simplemente vacío Y en este caso no hay un personaje dentro de esta skin Pero algo curioso que he encontrado Es que simplemente si nos ponemos a mirar por arriba de la skin Vamos a comprobar que dentro de esa cresta Es calvo el personaje Una cosa que no me la esperaba para nada Porque no sabía que esta cresta Fuese un complemento que se podía añadir a la skin O sea, en Fortnite no puedes quitarle la cresta O ponérsela Pero simplemente me ha parecido curioso Que ese no fuese su pelo O que estuviese integrado Por así decirlo en su cuerpo Sino que fuese un complemento que se ha añadido después al personaje Bueno pues, ya tocaba, ya era la hora de tener una skin vegetal O una skin de tipo planta Porque es que después de 4 temporadas hemos visto skins Incluso como los agentes biológicos o los soldados tóxicos Que combaten un poquito la radiación Pues eso, que necesitábamos ya una skin algo más normal Algo más natural Y es por eso que esta skin del carnívoro Se convierte en la primera skin de tipo planta o vegetal de Fortnite Y como ya hemos dicho, dentro de este conjunto del carnívoro Podríamos encontrarnos un ala delta Que es una planta carnívora gigante De hecho cuando se despliega tiene efectos de una planta carnívora Y después tendríamos un pico que es como una mini planta carnívora Vale pues, ahora nos vamos a mover hacia el siguiente secreto Que es bastante grande Porque vamos a ver la relación que tiene el carnívoro con el meteorito Y también vamos a ver la relación del blockbuster con el meteorito Vamos a ver como es y pues eso, que relación tiene con el meteorito No se si en los últimos días habréis ido al centro del mapa Justamente donde ha caído el meteorito Pero se han formado una serie de vegetación Una serie de árboles con una hierba Que están rodeando todo el meteorito Y es que al parecer Epic está añadiendo cada semana Nueva vegetación por este centro del mapa Por la zona de impacto del meteorito Esto me suena mucho a la skin de este vídeo Y es que es muchísima casualidad De que justo esté creciendo vegetación en el centro del mapa Justo donde está el meteorito Y ahora que básicamente tengamos a una skin con un pico y una ala delta Que también sean plantas Y que combinan o encajan perfectamente con lo que es el centro del mapa El nuevo Dusty, el nuevo polvorín Justamente ahora vamos a ver la nueva skin del blockbuster Que como ya sabéis la tenemos que conseguir Pues cumpliendo todas las misiones De las 7 primeras semanas de este pase de batalla Y como veis esta es la skin del blockbuster Que os está apareciendo por pantalla Es una skin muy tocha La verdad que tiene un casco bastante impresionante Que en un futuro creo que lo vamos a poder personalizar De hecho ya haremos un vídeo aparte Si os gusta y tal este personaje Y también podemos ver por detrás de este personaje La cápsula del meteorito La ambientación de esta imagen es básicamente El meteorito por las rocas que podemos ver de fondo Y por la cápsula que hoy se ha revelado del meteorito Hoy se han quitado esas piedras que tenía el meteorito Y tenemos esa cápsula abierta dentro del juego Que ahora mismo todos podemos comprobarlo Y pues eso, ha salido este personaje Este blockbuster de dentro del meteorito Dentro de esa cápsula Por eso aparece la cápsula abierta Y esas como tinieblas Esas nieblas que hay por debajo del personaje Yo creo que indican que ya ha llegado el villano De este pase de batalla Y nada, una vez que hemos visto el tema del meteorito Todo el secreto revelado del meteorito Vamos a ver las animaciones así simplemente De la skin del carnívoro Porque es que como veis tiene esa cresta De la que estábamos hablando antes Que dentro pues podíamos ver que el personaje Pues no tenía pelo Entonces esta cresta está animada No se puede abrir y cerrar como una planta carnívora Pero si que tiene sus propios movimientos Que se puede mover para adelante Y atrás de la cabeza Luego también tenemos por los hombros Como unos tallos o unas extensiones de la planta Que también tienen su movimiento Por ejemplo cuando vamos saldando O cuando cambiamos de arma O algo así Cuando hacemos algún movimiento dentro del juego Y también luego como podéis ver aquí en el vídeo Las piernas también tenemos una parte de detrás Que está animada Y así cuando estamos saltando O cuando nos estamos moviendo Pues dentro del juego podemos ver como Esos tallos o esas mini plantas Se están moviendo en el personaje Y algo que me ha llamado bastante la atención Y que tiene únicamente esta skin Y no tiene otra en todo Fortnite Es básicamente que tiene animaciones en la cara Es decir, cada cierto tiempo Este personaje es como si frunciara el ceño Como si estuviera enfadado Cosa que puede ser que Epic A partir de ahora En todos sus nuevos personajes Pueda ir añadiendo animaciones A la cara de cada personaje Y bueno pues Una cosa también curiosa de esta skin Ahora que estamos por la parte de los pies Es básicamente que no tiene unos zapatos O unas botas para pisar Sino que la propia planta Tiene unas ramificaciones Que se extienden por todo su cuerpo Y lo que hace es que Le tapa los pies para que pueda pisar Así que nada chicos Dejadme un buen like si queréis Que en el próximo vídeo Veamos la skin de el Blockbuster O el taquillazo Y nada Por aquí estáis viendo un vídeo Que es bastante interesante Y que tendremos también Temas de Fortnite Temas de secretos sobre Fortnite Que son bastante interesantes Así que chicos Yo me despido Podemos acabar por aquí en el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo